A ver, Liz Vega, hay muchas dudas de ti. ¿Ah, sí, más? Muchas, muchas dudas de ti, de tu cuerpo, de todo. ¿Sí? Porque te he visto que te enojas cuando te preguntan. ¡Ah, qué verdad, qué verdad! Pero estás en tu programa, así que vamos a hacer todas las preguntas. ¿Se parecen? Bueno, tú eres el único indicado. A ver, vamos por partes, ¿vale? Ok. Las pompas, ¿son naturales? No, no son naturales, pero yo lo dije un día, que yo me puse punta. Yo no sabía, pero qué bueno que me lo dices. Sí, por supuesto, yo lo dije un día, que yo me había hecho punta. Yo siempre tuve pompa hacia abajo y me pusieron punta. ¿Me había hecho punta? Punta, la punta es punta, punta tacón. A ver, te puede levantar. ¿Me puedo parar? Tengo aquí el teléfono. Ay, Dios mío, punta es esto. Esto es punta, yo tengo esto y me pusieron como esta parte de acá. O sea, ¿de grasa o de qué? De grasa. Ok. De grasa. Ok. Ok. Las boobies. Vamos para arriba. Sí, porque ya, ya, si nos vamos a abrir vamos para arriba. Vamos para, ¿lipo? No, yo nunca me he hecho lipo, yo toda mi vida he hecho ejercicio, yo estoy, gracias a Dios, muy bendecida porque tengo piernas, de hecho, me ha costado mucho hacerme las pantorrillas, las piernas, los hombros, el... Porque aparte tú has sido fisicoculturista. Yo fui campeona de fitness en el Mister México hace 24 años, yo toda mi vida he tenido, he hecho ejercicio. Lo único que me he hecho son las boobies y las pompas. Ok, las boobies. Las boobies. ¿Cuántas veces te has cambiado las prótesis? Dos veces me las he cambiado, pero yo con este busto tuve un problema grave que no me cicatrizaba y estuve, hasta me pusieron un injerto y todo porque no me cicatrizaba y me pusieron una prótesis de mujer con cáncer para... De esto tuve 10 cirugías. De este. De la mama derecha. De la mama derecha. ¿Por qué tanta...? No me he cicatrizado. Como único cicatricé fue con el Bicom, que es un aparato que internamente te... O sea, cuando te haces una cicatriz, por fuera la ves, pero por dentro también está. Entonces, lo que hace el Bicom es que por dentro sella energéticamente y ya no tienes nada por dentro, aunque tengas la cicatriz por fuera. Eso fue lo que me sanó. Ok. El Bicom. Es un aparato, creo que es alemán. O sea, pompa, boobies. Boobies. Y luego, más para arriba. Más para arriba. Me hice en la nariz hace 25 años. La nariz hace 25 años. 25 años. Y me quité los pómulos cuando hice la película de New Yorker. Porque los pómulos no, los cachetes. Las bolsas de Bichar. Las bolsas de Bichar. Ajá. Y hace tres años me puse labios, que es hialurónico, con una doctora que se llama Doctora Castellano. Coronáce hialurónico. O sea, te los inyectas con frecuencia. Sí. Lo he dicho 500 veces. Yo cuando era novia de Federico, hice Salón México, que es una obra de teatro. En el 2004 me caí y tengo aquí una cicatriz y me pusieron nueve puntos aquí. Sí. Y esta cicatriz se me veía hinchada porque obviamente hizo queloide y yo no tenía. Yo siempre he tenido la boca grande y los labios súper delgados. Y cuando fui a Monterrey una vez me puse hialurónico, pero no sé qué pasó, que se me intoxicó, se me infectó y me salieron unos grumos y la boca me había quedado horrible. Y con el tiempo no me gustaba y gracias a Dios llegué a Miami, empecé a buscar a la doctora, y la doctora Castellano fue la que me hizo esto que se llama volumen ruso. En Miami y en Europa y en Estados Unidos es muy común ponerte hialurónico en los labios. Es muy común. Pero se desinflaman después de un tiempo, ¿no? Se desinflaman después de un tiempo. O sea, ¿cada cuándo tienes que...? Cada ocho meses me retoco, me acabo de retocar, me tocaba mi retoque ahorita, pero nada más es esto. No sé si se ve. El contornito. Sí, esto que se me hace súper sexy, a mí me encanta. O sea, es que sabes que si quedaste, me embona, ¿no, mami? Claro, me encanta. Me encanta. Mira, yo te voy a decir algo y qué bueno que tú siempre me das el espacio para que uno pueda expresarse, ¿ves? ¿Es tu casa esta? Yo lo sé. A mí me da tanta gracia porque las personas viven en el pasado de Liz y yo ni siquiera ya existo en ese espacio. Estuve rubia muchos años, tenía los labios delgados, estaba mucho más delgada. Ahorita subí 10 libras, me regresé a mi color de cabello natural y me puse labios. Eso de que dice Liz Vegas hizo una cantidad de cirugía, por Dios. La gente cree que sabe más de ti que tú. Me puse labios y obviamente cambia tu rostro. Claro. Si no, pregúntale a las Kardashian que tienen 140 cicatrices. O mira, esa Isa González, cómo la criticaron. Y Belinda también, cómo la critican. O sea, Michael Johnson quiso ser blanco y los morenos siempre lo quisieron. O sea, la gente que te quiere y que te admira y conoce tu trabajo, Bus, no te va a dejar de apoyar porque se engancha contigo, con tu esencia y con lo que tú realmente has hecho como profesionista. O sea, no les importa realmente lo que te hagas o no te hagas. Es mi punto de vista. Entonces... A ver, mija, y aparte es tu cuerpo. Ah, no, claro. Qué carajos. Claro, claro. Es mi cuerpo. ¿A quién le afectas? No, a nadie. Ni que yo estuviera matando gente con mis labios. Bueno, uno nunca sabe. Besos que matan. Besos que matan. Y esta Liz de ahorita se ve en el espejo y me gusta. Claro, sí, estoy exagerada. Espero que se me bajen un poco porque me los retoqué hace un mes. Pero ya, el dialurónico se va bajando. Y no ha habido quejas de ningún galán, ¿verdad? No, al contrario. No, no ha habido quejas de nada. De nada. Nunca he tenido. Ni de los que estuvieron. Ni de los anteriores. Ni de los anteriores. No, yo creo que en el fondo de cada uno de mis sex por ahí me deben de seguir queriendo. ¿Y extrañando? Puede ser, porque yo soy buena amiga. Más que pareja, soy mejor amiga que pareja. ¿Eres mejor amigo o mejor amante? Mejor amiga, sí. Yo me considero una tipa que escucha, una tipa que no juzga, una tipa que siempre apoya, que siempre está ahí, leal. Sí, la verdad que sí.